Mi nombre es Giovanni Carlos Alberto Palacio Mosquera, me dicen Domingo. Yo quiero ser su representante. ¡Aguien Domingo! Los de nosotros vamos a saludarlos, pero no a pedirle 20 mil. Es a decirle que se comprometa con el desarrollo de la región, papá. Y tomamos determinaciones claras del gobierno que teníamos que poner el río Zaratequil. 4.900 millones de pesos, casi 5.000 millones de pesos, se los entregamos al alcalde. ¿O es una mentira? No es verdad. Y por eso la bendición de Dios se la damos desde hoy. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Domingo. Amén. Gracias. Gracias.